Bueno señores, la violencia y la criminalidad se siguen incrementando en la República Dominicana porque un hombre furioso por el amor de su hija mató a un ex cuñado e hirió a otro en un hecho que se registró en el barrio Puerto Rico de Los Minas. Julia Flores y el Ecer Encarnación cubrieron el caso. Esta es la historia. En la calle Héctor J. Díaz aún quedan las huellas de la sangre derramada por Ramón Concepción quien murió de tres balazos que le hizo su ex cuñado, el sargento de la policía Adriano J. Sánchez. Le pegó tres tiros seguidos ahí para matarlo de una vez. Incluso él agredía a la hermana mía que por eso fue que se dejaron. Lo que le pide la autoridad es justicia y que tome carta en el asunto. Ellos no toman carta en el asunto, esto va a seguir hasta data, no se sabe. Aunque corrió mejor suerte que su hermano, Rafael Concepción también fue alcanzado por uno de los disparos que hizo el furioso hombre porque su hija demostró más amor por sus tíos que por él. El niño me dijo a mí, corre, que papi y tío están muertos. Espero que yo saliera ahí conmigo, que usted me lo ha dicho a mis hijos. Porque no puede estar ahí vivo, él debía de haberse matado ahora. El herido evoluciona de una cirugía que le practicaron. Y mientras Rafael sigue recuperándose, el cadáver de su hermano Ramón será entregado la mañana de este sábado a sus familiares. En el hospital Darío Contreras, Julia Flores, Noticias Telemicro. Sin otro hecho, un taxista que atropelló al empleado de un medio de comunicación lo abandonó a su suerte en el hospital Darío Contreras. El conductor es Juan Manuel Ayala de la Cruz, quien dejó en el centro de salud su cédula y una copia de la matrícula y no se ha presentado más por el centro de salud. Irá el precio de 205 pesos con 70 centavos y el regular a 212 pesos con 40 centavos. La empresa minera canadiense Barrick Gord dijo que se compromete totalmente a cumplir con la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile, que hoy la multó con 16,5 millones de dólares por incumplimientos ambientales. La resolución también ordenó a Barrick Gord, el mayor productor de oro del mundo, para realizar el proyecto Pascualama, que está construyendo la frontera entre Chile y Argentina. Robert Antonio, Noticias Telemicro. Mantenga la sintonía y escucharemos al exmandatario Hipólito Mejía explicando por qué urge que haya conciliación en el PRD. Veremos cómo van las ventas con motivo al Día de las Madres. Y un reportaje especial nos muestra la vida de las Madres juezas en República Dominicana. Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, entre ellos el expresidente Hipólito Mejía, abogan por qué haya un acuerdo lo antes posible para así asumir su papel de opositor ante el gobierno. Ulises Jiménez, con más. Dijeron que se hace imperativo que se llegue a un acuerdo entre las partes que posibilite el accionar del partido. Esto es estatutario, es reglamentario. Eso está por encima de mi Hipólito, de Miguel Vargas, de Peña Gómez, de todo el mundo. A nuestro entender, están deseosas de que esta organización política juegue el verdadero papel que le asignó el país. Esa solución del PRD como el amanecer, que no lo detiene nadie. En ese tenor existen posiciones diferentes en torno a la fecha de la realización de la convención. Por su lado, Eskea Guerrero se da ganador y dice será el próximo presidente del PRD. El 19 debe concluir, pero en vista de que es un bien, hemos considerado que hay que ser mandada con la convención política para que sea el 21 de julio. No va a poder ser posible en la fecha que han estado planteando algunos compañeros, que sea en julio. No hay tiempo. Ahora, yo solamente le garantizo a usted una cosa, que la convención va y en la convención hay un solo presidente del PRD. ¿Usted sabe cómo se llama? Emanuel Eskea. Los dirigentes del PRD hablaron al encabezar un acto de la celebración del Día de las Madres en el local de la Doctor Báez, en Gáspue. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Llega dos días de la celebración del Día de las Madres. Las ventas en una de las principales zonas comerciales de la capital se mantienen bajas, según afirman los consumidores. Mariela y Paula, noticias. En la arteria comercial de la avenida Duarte, los precios de los diferentes artículos han experimentado ligeros incrementos, pero la demanda no es la mejor debido a la falta de circulante, indican las personas consultadas. Los precios yo los veo iguales, o sea que ni altos ni tan bajos, están iguales. Están bien. Mientras los representantes de establecimientos comerciales esperan que el flujo de personas incremente a partir de este sábado. La gente se retrasó mucho para salir a las calles a comprar. Estamos teniendo mucha frecuencia de público, pero porque durante la semana no hubo esa presencia de compradores. Las ventas se han arrancado tímidas, pero a medida que se va acercando la fecha de las Madres, el domingo de Madres, pues se han animado. A pesar de las quejas por la falta de dinero, el comercio se dinamiza, ya que la fecha nunca pasa desapercibida. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro. Bien, y continuando con las Madres Dominicanas, estas muestran su lado más tierno con su entrega y la sencillez con la que viven el día a día. Este viernes, Noticias Telemicro compartió con una de ellas en el sector de Villas Agrícolas y contó su experiencia luego de dar a luz a cinco hijos. Ulises Jiménez conversó con esta mujer y nos da más detalles. Justina Serrano es madre soltera hace 17 años. Echó palante a su familia de cinco hijos y dice sentirse orgullosa de que Dios la eligiera como matriz de una familia. La satisfacción que me queda es ver que mis hijos, gracias a Dios, nunca han ido por eso por malas cosas y están bien hasta ahora. Sentada en la entrada de la modesta vivienda en el sector de Villas Agrícolas proclama con orgullo que el mejor regalo que le pudo dar la vida son sus hijos a quienes mantiene con el sudor de su frente. A mí hasta ahora me ha ido bien porque mis hijos son unos muchachos tranquilos del barrio, por lo menos. Yo me siento una madre agradecida porque mis hijos son unos muchachos bien tranquilos. Un hijo suyo que se encontraba en el hogar quiso compartir con Telemicro algunas impresiones sobre su progenitor. Una madre muy buena, que se ha comportado muy bien con nosotros. Este domingo se celebra en el país el Día de las Madres, aquellas que con su abnegación y empeño cumplen diariamente la difícil tarea y responsabilidad de dar a sus hijos una formación que le lleve por el camino recto. Felicidades a todas las madres. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Hoy hablando precisamente de madres, juezas de los tribunales de la República, nos presentan su vida familiar en un reportaje especial de la periodista Rosani Zapata al celebrarse este mes el Día de las Madres. Estas valientes mujeres se despojaron de su vestidura como juzgadoras y permitieron que nuestras cámaras captaran el amor que nutre sus hogares. Delante Rosani, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Para estas juezas no hay mejor profesión que el de ser madres. Es por ello que hemos realizado este reportaje especial por ser este mes el Día de las Madres y vemos cómo el amor nutre sus hogares. Como juezas aplican las leyes, velan por la justicia e imponen el orden en el estrado. Como madres son cariñosas, sutiles y entregadas al amor de su familia dentro y fuera de casa. En este mes de las madres, juezas de los tribunales de la República nos abren las puertas de sus hogares, pero sin togas ni birretes. Hoy las conocemos en su rol de progenitoras y nos muestran su vida familiar. Me siento feliz de esto que ustedes pueden ver aquí. Son lo más importante en mi vida. Vivo para ellos. Hace 10 años nació Jorge Iván y mi vida cambió. La comencé a ver de otra manera. Valoré más a mi madre, la mejor del mundo diría yo. Rosagna Vásquez es casada y madre de tres hijos. Fue la jueza que dispuso la libertad de Sobeida Félix Morel cuando ésta se fugó del país. La magistrada admite el desazón que le provocaron los intensos cuestionamientos por su decisión. Y revela que precisamente en ese momento estaba embarazada de su tercera hija, Sara Isabel, que hoy tiene tres años. Como madre, como ser humano, rozarla en la casa es muy sencilla. Me gusta vivir en directo todo lo que pasa con mis hijos. Siempre estamos o en pijamas, o jugando juntos, o viendo las tareas, o haciendo el desayuno. Yo siento mucho temor por mis hijos, no lo niego. Su hijo mayor vive enamorado de ella. Una mamá muy simple, muy buena. Ella trabaja mucho siempre. Y agradezco eso, que ella trabaja por mí, por mis hermanos, que siga así, siendo una madre tan buena y amorosa. Ella es Giselle Méndez, juez presidente del primer tribunal colegiado del distrito, quien conoció los casos de la red de lavado del capo boricua José David Figueroa Agosto, el narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, Ban Crédito, Ban Inter y Banco Mercantil, entre otros. Giselle es madre soltera. Y su vida gira en torno a su hijo Leandro, de 11 años de edad. Pero Dios me ha bendecido como un niño, que es extremadamente maduro para su edad. Tiene 11, pero desde que tiene 5 o 6, está involucrado en esto, y comprende perfectamente lo que hace su mamá. Con evidente nostalgia y brillo en sus ojos, afirma que su hijo es el motor que la impulsa a subir al estrado, a impartir justicia y juzgar a cada quien por sus actos. Y ver cómo tú tienes la obligación de tratar de dar una solución, que sea la mejor solución, para darle tranquilidad a ambas partes. Mariana García también es juez miembro del primer tribunal colegiado del distrito, quien conoció el caso de la Casa de Cambios, hermano Solano. Ella conversó con nosotros sobre el significado de la familia en su vida. Mi papel de madre es un rol distinto, que está totalmente deslindado de lo que es el juez. Así mismo, como viste, que tomé la toga para ponérmela y subir al estrado, así mismo la engancho y me voy ya la madre hacia la casa. Dice que aunque son consideradas damas de hierro por sus impactantes decisiones en los tribunales, son seres humanos que tienen sentimientos y se identifican con cada caso. Que me conoce y se que me transforme. Que quien me vea y no imagina, no se imagina que esa soy yo. Es un momento donde uno siente el frío, donde uno siente calor. Cuando tú tienes que decidir, tienes que ser firme el momento de hacerlo. Estas profesionales del derecho luchan de manera incansable para dejar un legado en la justicia y lograr una sociedad segura y justa para el futuro de sus hijos. Es todo por el momento, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Rosana y Zapata, por este excelente trabajo de estas mujeres que estamos acostumbradas a verlas en un rol tan distinto como este. Las amputaciones que provoca la úlcera del pie diabético son historia en Cuba desde el 2007, cuando se comenzó a aplicar una terapia farmacológica que garantiza la cicatrización en un 95%. El tratamiento con el reparador llamado Herber Broad P fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología luego de un proceso de investigación y ensayos clínicos de varios años para validar sus resultados. Se trata de un cicatrizante de las llagas que provoca la diabetes que se administra mediante inyección directa en la parte afectada tres veces a la semana y sus resultados son visibles a partir de los 15 días. Yasmiris Rodríguez, Noticias Tenemicro. En unos instantes les contaremos por qué lamentan que las autoridades decidan apresar a los hombres que buscan sexo por dinero. Siguen demandando justicia por la desaparición del profesor universitario Narciso González Narcisazo.